Para todo artesano no hay oportunidad más grande que la de estar incluido en una feria y mejor aún si cuenta con el apoyo de sus autoridades. A partir de hoy ya se encuentra vigente la Feria Artesanal Navideña que congrega a 10 asociaciones de artesanos de los diferentes distritos de Trujillo. Todas las navidades cuadras 7 y 8 del paseo peatonal podemos apreciar la artesanía trujillana que realmente está lindísima y yo creo que debemos apoyar a nuestros artesanos que los regalos navideños, que nuestras compras navideñas se inicien por estos lares. Ya las grandes corporaciones ya tienen su mercado, apoyemos a las pequeñas. La cuadra 8 del Girón Pizarro fue elegida como el escenario de dicha feria donde los artesanos ofrecen sus mejores productos hechos a mano, entre otros. La presidenta de la Asociación de Artesanos de Trujillo resaltó la necesidad de contar con un centro artesanal que les permita el comercio formal de sus asociados. Lo que pasa es que el fin de nosotros en realidad es algún día, es un sueño, es de tener un centro artesanal como lo tienen muchas provincias, que aquí en Trujillo todavía no tenemos y nos gustaría tener un centro artesanal donde el turista que venga, de donde venga, nos encuentre, nos ubica todos juntos. Los comerciantes ofrecen una variedad de productos a precios económicos.